Lo que ustedes van a ver a continuación, o lo que ustedes van a escuchar a continuación, es un acto de rebeldía de mi parte, porque estoy hasta la coronilla de que mi equipo de trabajo me digan morón, me digan que soy bruto, me digan que carezco de materia gris, pensativa, que si chente, ¿cómo es posible que tú no entiendas Ténet? Que si chente, no, es una obra de arte, tienes que verla, señores, todo el mundo, hagan, mira, yo tengo una prueba científica que yo hago, que yo voy a donde, ¿cómo es que se llama la película de los sueños? Inception Yo voy a donde la gente y digo, ¿tú entendiste Inception? ¿A ti te gusta Inception? ¡Ah, me encanta Inception! Esa persona es un mamabicho ¿Sabes lo que vamos a hacer? Vamos a sentarnos nosotros tres, a ver, ustedes me la van a explicar, y los dos, a ver si ustedes están... ¿Pero que tú no entendiste? Absolutamente nada Claro, antes tuviste que haber entendido, porque hay complicaciones a veces que uno dice, pero el fin, que es como que alguien, es como si tú alguien, que lo dice, creo, en una parte, reclutaste a alguien del futuro, es como si tú reclutaste a alguien del futuro, que en el presente, esa persona, como el tiempo juega, esa fue la persona que te ayudó, murió y qué sé yo, ¿entiendes? Es como... Es que no me acuerdo bien de la película Lo más difícil de explicar de la película es el subplot del algoritmo de que va a acabar el mundo Ah, el subplot del algoritmo que va a acabar el mundo Ok, esto es un Bambi cualquiera Pero el propósito de Tenet, lo de viajar del tiempo, pienso que ese... El plot A, pienso que eso no está tan complicado Yo pienso que... Yo pienso que Nolan... Christopher Nolan Christopher Nolan empezó a casquetearse cuando hizo su primera película, que se llamó Memento, y le quedó bien Memento está bufiado Si llegó casqueteándose, hizo la de Los Magos Este... Prestige Prestige, ay, se empezó a parar y a sacar la vena La vena De momento hizo Batman 1 La de Los Sueños Inserción Empieza a venirse Colateral Cabrón ¿Colateral era? Interstellar 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 Esa, esa yo ahí... Ya ahí dijo, ok Mi cabeza fue... Cabrón, ahí yo la tengo que ver de nuevo Mira, mira, miren mi historia de ver Interstellar Yo estoy así viendo Interstellar con Vero Esto estoy con mi celular Y entonces, un tipo en una granja La película empieza, un tipo en una granja De momento, me textean y yo estoy así en el cine Coño, esta película está buena, un tipo en una granja Bum, en el espacio Bajo, subo, estamos en el espacio En una biblioteca de libros Y de momento, vuelvo y bajo, y estamos en un combate detrás de una biblioteca De momento somos Honey, I shunk the kids Y estamos detrás de un librero Ya lo yo vi eso ayer, cabrón, en Disney Plus Interstellar No, no, la de Honey, de nuevo Bambi Claro, pero... Eso es una película, pum, hay un laser, lo hace chiquito Miren lo que pasa, tienen que combatir hormigas Eso es una buena película Pero fucking Interstellar No papi, cagate en el espacio No, igual la IG en la nueva tiene eso No sé, de irse para el espacio Y que pasa un montón de años y tuviera Y lo que pasó fue uno acá Entonces después, ¿cómo es? Que él tiene una novia La deja, se va para el espacio Vuelve y ahora la... O la hija, creo que la hija Ah, la hija es la viejita de Titanic Cabrón, cagate en tu madre, cabrón Es una mierda No, a mí me la ha estado pelando ya en la próxima Oppenheimer ¿Viste el trailer? No Vamos a contarte la historia de este... De una hora Es como que en 30 segundos te voy a contar esto En una hora te voy a contar esto Es como que... ¿Cómo, cómo? Es Oppenheimer Es que ahí tengo que ver el trailer otra vez Pero supuestamente... Juega con el tiempo Ajá, es con una fracción del tiempo Esa es lo que te voy a contar Sí, esa es la próxima que va a salir La de... Ay, mira, él está allá, se vino Y la leche que salió era mostaza, cabrón La de... Dunk, creo que es la que se llama Esa es la del también Dunkirk, ok Es como esa también Que te cuentan tres historias En tiempos diferentes Dunkirk La toleré Ah, pues Pulet Strange Que no es de David Del otro David Niche O algo así creo que era Eso te va a gustar Porque es más... Mira, mira, mira Mira cómo debe ser el cine El cine Para tú estar así Comiendo con... Espérate, me testearon Sigue viendo la misma película Mataron a... Ya lo hago Brapi, coño, Brapi Tiene 60 años Qué bueno está Se está tirando una tiba Mataron a ese tipo Ah, hay una pelea encima del tren Ya No es... Ay, no entiendo Tengo que buscar información En la enciclopedia Caramba A mí también me gusta un montón Ah, un pendejo Anyway Este episodio Hoy vamos a hablar De lo que ha sido reportado Como el asalto Más grande En la historia De regalías musicales Poncha aquí Y por favor Vamos a decir las pautas Pero antes Quiero que lean este titular 23 million YouTube Music royalties heist Is a reminder Online copyright Is deeply flawed Ok Este es el asalto Más grande En la historia El asalto más grande De regalías Obviamente Vivimos en un mundo digital Y uno cree Que Que Este Que todo es bien seguro Porque pues Yo fui el primero En subir la canción Chiquichija Pero yo les voy a contar Una historia Y Con esa historia Ustedes van a entender Que es lo que está pasando Y con Y la historia Tiene que ver con mi entrevista Mi primera entrevista Residente Calle 13 Recuerdame eso Si me Si me Pierdo Recuerda Deberíamos empezar Con esa historia Pero antes Quiero darle gracias A nuestros maravillosos Auspiciadores El Stress Not Este producto Este producto Es bien sencillo Es bien divertido Y en realidad Lo que logra Es que tú te distraigas A plenitud Mientras piensas Mientras estás reunido Mientras Alguien te está diciendo Una presentación Y tú estás detenidamente Prestando la atención No es como que Ah diablo No te voy a escuchar Esto es un producto Verdaderamente revolucionario Y esto es Un fidget toy ¿Te acuerdas del fidget spinner? Sí Pues esto es lo mismo Esto es para distraerte Para despejar tu mente Para eliminar el estrés Para eliminar pensamientos negativos Y este producto Tú lo consigues A través de Stressnot Punto net O en diferentes gasolineras De Puerto Rico Stressnot Official En todas las redes sociales Stressnot.net Para comprarlo Gracias también Al corillo De Caribbean Hemp Farms Caribbean Hemp Farms Son unos productos De marihuana Sin THC Hemp Cáñamo Para estar relax Para dormir mejor Y lo mejor de todo Es que estos productos Los consiguen En las gasolineras De Puerto Rico Entra ahora A Caribbean Hemp Farms PR.com Y familiarízate Con toda la línea De productos Que ahí los puedes ver En pantalla Rosalinda Turbo Viande Combs Crispy Calmisi Etcétera Etcétera Flores Edibles Etcétera Etcétera Caribbean Hemp Farms En todas las redes sociales Ok Les voy a contar La historia De De mi entrevista Con Calle 13 Yo soy una persona Que a mí No me molesta Y yo he tenido Esta conversación Con algunos De mis colegas Específicamente Me acuerdo De una conversación Con Con Alcatón Saluda ahí Alcatón Yo me acuerdo Que Alcatón Tenía un momento Que me pedía Permiso Para usar cualquier Clip De entrevista Mío Y Y Le ponía Como Él tenía Una Una manera De Como quien dice Engañar El El robot Que detecta Mira este contenido No es tuyo Y Pero Él lo usaba Como para Protegerse Por si yo le Cantaba copyright Que el sistema No lo mangara Y un día Le dije Alcatón Yo nunca Te voy a cantar Copyright Usa todo Lo que tú quieras Mío Y Por favor Acuérdate de darme crédito Y vamos a estar cool Y Y chévere Pero Y yo era igual Como que Si yo Usaba Contenido de alguien En un podcast Pues Pues brutal Un día Yo corono La entrevista Más grande Que yo había coronado Para esa época Mi primera entrevista A calle A Residente Eh Me acuerdo que viajamos A Nueva York Fue algo bien especial Y Esa entrevista Fue altamente Pirateada Esto tiene que haber sido Como el 2017 Algo así Es más Déjame chequear Tú puedes chequear La Chente Residente Es la que teníamos Atrás blanco Y Un día Me llega A mi email Un copyright Claim De esa entrevista Alguien lo que hizo Fue Robarse Mi entrevista Resubirla Decirle a YouTube Mira Hace 5 años En que 2000 Sí 2017 Decirle a YouTube Mira Este contenido Me pertenece Y Flaggear Mi entrevista Y ese día Yo dije Pero Yo me acuerdo Estábamos en tu casa Cuando pasó eso Estábamos en la mesa Pero íbamos a grabar algo también ¿Cómo es posible Que YouTube Que la La mecánica de YouTube Le crea a esta persona Si claramente Yo subí el contenido Primero Y Si está tu cara ahí No es No es como una canción Que tú no sabes Pero está Y yo ahí hablando Y esto es de esta persona Pues Lo pelié Pero creo que Perdí dinero De AdSense En ese tiempito Esos chavos los cogió Porque Ese tipo Monetizó Mi contenido Y Y El tiempo Los días que yo estuve Con ese copyright claim No Monetizó Perdí dinero Y ese día yo me di cuenta Como que Ah diablo Esto Este sistema Tiene su Debilidades Yo pienso que YouTube Fue aprendiendo También O sea yo siento que YouTube Empezó Y con el proceso Escaído también Aprendiendo de De Ok esto es así Eso es acá Porque a mí me pasa Desde el que me edita Compró una librería De canciones Que es copyright Y a mí me da copyright Casi siempre yo tengo que entrar Llamarlo a él Decirle Mándame un papel Y ese papel Yo lo tengo que ponerle En la pelea Y cuando le doy entre Eso le llega Para ese YouTube Y tú entonces Dices ok Tiene la licencia de eso Pero que es un papelón Como que Estarle en cada video Haciendo eso Cuando tú estás pagando Una buena cantidad Para tener una librería Para tú ser Como parte de eso Y es como un peo Eso Que no sé Parece que YouTube Ahí todavía no está tan O sea cualquier persona Puede pelearlo Pues eso mismo Es lo que está pasando Con un montón de artistas Anoche Espérate No anoche Hace cuatro días El 14 de agosto Creo que Billboard La revista Billboard Rompe la noticia Que se dieron cuenta Que hay unos Hay unos scammers Asaltando A un montón De artistas musicales Voy primero al post Que comunicaron Nuestros amigos De los duros del género Y de ahí Voy a la noticia Que ponchó Masha Esta es la noticia Señores Anuel Es víctima De robo Multimillonario El robo total Que se reportó Es de 23 millones De dólares Y creo que Los Criminales Son dos personas Y Pues cabrón Te robaste 23 millones De dólares Eso es O sea Iba a decir Eso es un cambio De vida sustancial No, no Eso es un cambio De vida Totalmente revolucionario Cabrón Se van a amiguitar Y ahí Chavo como quiera Un cojones Cabrón Cabrón Quién carajo Se gana Cuánta gente En el mundo Se gana Más de un millón De dólares Al año Me atrevo a decir Que en En Puerto Rico Ok Vamos a tener Esta está bueno ¿Tú crees que en Puerto Rico Hay más de mil Personas que ganan Más de un millón De dólares Al año Más de mil Personas que ganan Más de un millón De dólares Al año Sí ¿Tú crees que sí? Sí Puede ser Parece un chico Sí, pero somos Cuatro millones ¿Qué somos aquí? Somos 3.5 Puede estar Puede estar por ahí Ok ¿Cuánto es el 1% De 3 millones? ¿Cuánto es el 1% De 3 millones? Dame un break Porque él Ahí estoy bien colgado Lo sabemos 3 millones Por Punto cero uno Ok El 1% De 3 millones ¿Sabes? Son 30 mil personas En verdad Debería haber sacado Eso por Por lógica Pero El 1% De Puerto Rico Yo creo que gana 100 mil dólares O más 30 mil personas Tú dices En Puerto Rico Hay 30 mil personas Que ganan 100 mil dólares O más Eso Si tú Si tú vives en Puerto Rico Y ganas más de 100 mil dólares Al año Tú eres parte del 1% De la Privilegiado De la población Pero sí es verdad Yo creo que más de un Más de mil personas Deberían generar Pero igual Si es 2 mil o 3 mil Están bien por debajo del 1 Como quieras Ah sí, sí, sí Eso es el 1% Del 1% Pero Sí porque ¿Cuántas casas hay En Palmas del Mar? Por ejemplo Tienen que haber Más de mil Es más Palmas del Mar Aquí hay De momento Uno Unos sitios De momento Unas casas Aquí Que uno dice No sé ¿Qué? No, no Pero ¿Cuántas? Ok, espérate Ale, Ale Ponte aquí Ah, es que este micrófono También ahora tenemos El problema De los gringos Viniendo Millonarios Que no sé si eso también Uno ve un montón de casas Bien cabrones Y a lo mejor son de ellos Sí, pero ellos no caerían En el 1% Pero yo creo que mil personas Que ganan un millón Como tú dices Yo creo que puede pasar Yo creo que puede pasar Sí, de verdad Y de momento siento que hay un montón Por ciertas cosas Pero puede ser No, pero mira Ponte a pensar esto Las urbanizaciones más cabrones De Puerto Rico Palmas del Mar ¿Cómo se llama? La de Trujillo No, Encantada Encantada Y Paseo Yo creo que entre esas tres Hay 10 mil casas Dios, no es que todo el mundo Ahí gana más de un millón Pero por lo menos Si ahí hay un corillito Los Moles Un ejemplo Los Fonalleda Ganan más de un millón O sea que Son cabrones Esa gente lo gana el medio Yo creo Este Debe haber Un par de gente Entre artistas Vamos a poner Los artistas que vivan en PR Hay pales Ya también Bueno, ok Pues de artistas Deben haber 100 Millonarios De Puerto Rico Bueno, pero está loco decir Que hay 10 mil propiedades En Puerto Rico Que pasan más del millón Ah, no sé Sí, sí, eso está loco Más de 10 mil casas Más de 10 mil propiedades Que valen más de un millón Propiedades residenciales Sí, es que aquí esto está bien Caro, cabrón Aunque la casa no valga eso Lo dice Pero Recuérdate que tú puedes Comprarte una propiedad De un millón Sin hacer Un millón al año Pero 10 mil me parece un montón 10 mil personas Que ganan un millón No, 10 mil propiedades Sí, sí, pero por ahí va Por ahí va Ah, ok Así que sea más grande el número Tú dices De a mil Yo pienso que sí Porque Digo ¿Qué está hablando de una mierda? 10 mil personas Que ganan más de un millón al año No puede ser Qué mierda Deberíamos fucking llamar A un Claro que yo no sé Ni qué cara Hay que llamar Para preguntarle eso A Galinde Galinde Después de saber Galinde Después de saber Anyway Vamos a volver aquí Ahora ya quiero saber Anuel es víctima De robo multimillonario Este contenido Es sacado de la página De Instagram Los duros del género Sigan a los duros del género En las últimas horas Se conoció que Anuel Y otros artistas De la industria musical Fueron robados De una cifra multimillonaria La revista Billboard Fue quien se dio cuenta De la situación Y alertó a los cantantes Aunque el hecho ocurrió A finales de noviembre Apenas está saliendo a la luz Las víctimas Las víctimas que sufrieron Un robo digital Poco conocido La empresa fantasma De medios Aseguró Ser la dueña De los derechos de autor De más de 50 personas Sácame de aquí un momento Ellos dicen La empresa fantasma Porque Que lo que esta gente hizo Fue prácticamente Comunicarse con Con YouTube Con AdRef AdRef Es como que la compañía Pon Pon Poncha aquí Poncha aquí MediaMove Es la compañía fantasma Que estos ladrones montaron Y MediaMove Alegaba Como que Empezó a alegar Diferentes propiedades Intelectuales Como la música De Anuel Como si fueran De ellos Con documentos falsos Entonces con documentos falsos Ellos le dicen AdRef Mira El disco Emanuel Es mío Todo lo que genere Eso en YouTube Me pertenece a mí So Esa es la compañía Fantasma Que postearon ellos Sigo acá Con documentación falsa Habrían engañado A YouTube Para hacerse con los ingresos De estos artistas La estafa Fue descubierta Luego de un fallo En la estrategia De los criminales Ni siquiera fue El fallo Que no es ni siquiera El sistema No los descubrió Porque yo pienso Que ellos no fueron Tan listos De decir Por eso ellos son 50 Yo creo que ellos Maybe cogían De Manuel Este tema es mío De Prince Roy Eso es que es un tema Te estaban cogiendo un tema Que a lo mejor es más mierda Del disco Que en YouTube Generó un par de millones Y como son 50 personas Cabrón Crearon Toda esa vuelta Cabrón Pero imagínate Si estos artistas Están generando dinero Que atra Ok pues vamos a hacer Este ejercicio matemático 23 millones 1, 2, 3 1, 2, 3 Entre 50 Son casi medio millón De dólares Por artista Yo sé que no fue así Porque algunos quizás La quitaron un millón A otros 200 mil Whatever Pero en promedio 460 mil dólares Perdió Cada uno de esos 50 artistas So Imagínate Si los artistas Están generando dinero Que se tardaron Un montón De meses En darse cuenta Espérate ¿Dónde están estos 460 mil dólares? Y ni siquiera fue eso Porque los descubrieron A ellos Por otra cosa O sea que Garantando Que eso ni parece Un boquete En su dinero Cabrón Seguimos acá Eso está bien loco Las autoridades fiscales De Estados Unidos Fueron alertadas Luego de que Modificaron su estilo De vida Los ladrones Compraron carros deportivos De la marca Lamborghini Y cambiaron En cuestión de meses Su estatus social Por eso fue que Descubrieron todo esto Ni siquiera fue Este fue el desculeo Cabrón Normal Que lo hacen Eso está en las películas Te lo enseñan Cabrón No puede Te toca vivir un ratito Pobre todavía Cabrón Lavar Tienes que lavar La mierda Compró un negocio Que con Ah mira Suma cuánto Tú te ganas ¿A qué tú te dedicas? Nosotros vendemos jabones Y esta mención Y ese es el alborgino Ahora vamos a tocar el tema De los 460 mil De cómo es que los artistas No se dan cuenta El equipo de Anuel Ha declarado Que no se habían dado cuenta Del robo El cantante No había estado cobrando Sus derechos de YouTube Desde hace años Sin que nadie lo notara So Para mí Eso me sorprende un montón Porque Para mí El insumo de dinero De YouTube Es de los ingresos Más importantes Uno pensaría Que para los artistas También Pero no Porque hay Hay tantas Y eso yo siempre lo he escuchado Para los artistas musicales Hay tantas fuentes De ingresos Obviamente Todas las plataformas digitales Spotify Que si Pandora Que si Apple Music Que si YouTube No sé Pero Hay otro ingreso En el caso de Anuel AA Estamos hablando De Anuel es una empresa Real hasta la muerte A mí me han dicho Que genera chavos Con cojones El hecho de que Es real hasta la muerte Este en la lona De la UFC Tiene que costarle Más de un millón de pesos Pensaría yo Más ventas De 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 boletos ¿Cómo lo hacían? Dos hombres Residentes de Phoenix, Arizona Estarían detrás De la estafa Multimillonaria Ambos han sido Capturados Y uno de ellos Ya fue declarado Culpable Entre los delitos De los que fueron acusados Hay robo de identidad Agravado Lavado de dinero Conspiración Fraude electrónico Entre otros En total son Treinta cargos A los que se enfrentan José Chenel Medina Terán Y Webster Yendi Batista Fernández Habrían creado Supuestamente Una empresa Fachada De medios Llamada Media Move Para engañar A los dueños De la regaría Tienen como que Nombre de latinos Los cabrones Sí Ay Dios mío ¿Sabes qué? Dijeron Esos mexicanitos Con el Lamborghini En la urbanización nueva Con la mansión Con documentos falsos Habrían convencido A AdRev Que permite Entrar a las plataformas De video Así habrían reclamado El dinero De las reproducciones E interacciones De los clips De Julio Iglesias Daddy Yankee Anuel Prince Royce Entre otros Según las autoridades Terán Y Batista Habrían estado Ejecutando Lo que ahora Una de las estafas De regalías musicales Más grandes Sino la más grande Conocida en YouTube En la historia Explicó Billboard Entonces tú sabes ¿Sabes qué? Lo que yo pensaría Me voy a ubicar En los zapatos De estos ladrones Tú tienes que pensar Nos van a coger Hay un rastro electrónico Que Hay un Hay un paper trail Que llega aquí Cabrón 23 millones Es imposible Que 23 millones De dólares Pasen desapercibidos Te pusiste codicioso Te pusiste codicioso ¿Cuán posible? Se había que parar ya En un momento Como que papi La primera Lo logramos Poco rato Y vámonos Para el carajo Si a ti te caen 23 millones M&B fue bien fácil O sea Era como que Ah Diablo YouTube ya me dio Me dio el derecho Ah M&B fue tan fácil Que Sigieron Coño me gustaría Ver una foto De ellos cabrón Tienes que buscar El nombre Downbreak Completo Pero Está eso Súper algarete Cabrón En verdad Como que 23 millones En verdad Yo pensaba que YouTube era Como pastel El máster De los artistas Entienden Como que Espérate Lo que yo gano En YouTube Es una Es un ingreso Que es de los primordiales Y al parecer Es como que Como aquí Cabrón Así de millones Están esos Cabrón Yo creo que son estos Míralos aquí Cabrón Digo Ok No 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 Sé Si Estos son Puede que no sean Miriam Digo Sí Pero eso Ese photoshop Tecato Lo pudo haber Hecho cualquiera Puedo juzgarlo Puedo juzgarlo Tienen puente Tienen puente No tienen Pinta de Superhackers No tienen Yo creo que No viene Que ser hacker Para eso A mí Hay Unos Copyright Que a veces Tú ves Los nombres De El nombre De ellos Está como Que cool Miriam Como que Está como Que te llega Eso Pero que a mí Me llegó Y lo pelié Y terminé ganando Me llegó uno Que era como Que yo Y lo busqué A veces A mí Cuando me llega El copyright Busco la empresa Y a veces Te sales Y son de Y qué sé yo Pero que si Esta canción Yo sé Un ejemplo Que es de Rimas O qué sé yo Porque me está Dando copyright No sé qué carajo Pero hay veces Que he buscado Y es que están Asociados Y qué sé yo Pero hay otras veces Que está como Que se escucha Wow Cabrón Pero bien loco Estos tipos Son cabrón Estos tipos Son Diario libre Ay cabrón Yo no lo puedo creer Tú te imaginas Que artistas O sea Estos artistas Estén Ok By the way Esta oficialmente Esta ha sido La peor semana Desde que metieron Preso A A Noel Cabrón Divorcio Enterarte Que Fuiste Estafado Por Posiblemente Más de medio Millón de dólares Cancelación O sea Tuvo que cancelar También Problemas Personales Y familiares Como que A Noel Está Como que Ese próximo Disco Viene bueno Ese próximo Disco Viene bueno Este Ah Ok Pero sabes Que Por un lado Por un lado Por ahí Vienen las tenis Esos Tenga Jimbo Sí Tenga Jimbo Señoras y señores Les voy a decir algo Hubo una época En mi vida Que Gajimbo Kicks Esto El amarillo Hubo una época En mi vida Que yo era Team Reebok Y Anuel Cerró un negocio Con la Reebok Y por ahí Vienen La colaboración De tenis Entre Anuel Y Reebok Cabrón Todavía no sé Si esto es como que Súper confirmado Bueno se ve ahí Pero fue como que Lo que se ha regado Es esa foto De alguien que Que la puso Esto no es oficial Esto no No sé Porque lo que hay Es esa persona Que está aquí tapado Pero se está como que Tripiendo la tenis Que se yo Y Como que Llegaron Vengan a cacharlas Que se yo Pero No sé Se ven reales ¿Entiendes? No sé si es súper Súper oficial O Hay que ver Que va a pasar ahí Esta cabrón Que huele Bicho de Jeremia Pon esta foto Y mira el jacket Que tiene Fucking Llegó a ver Que él los come Los buzos Cabrón Sí Era el jacket Night Quiero estas tenis By the way Yo tuve esta Esa la quiere Porque las puede usar Con medias bajitas Estas corren Con medias bajitas Estas corren Con medias bajitas Y prometo Que si me cago encima Me las voy a quitar Y esas que tienen ¿No? Estas no me las quite Cuando me cae encima Chorro huele Bichos Mira Este Antes de irnos Quiero Reportar lo que pasó Con Mark Anthony Tantinga Jimbo Eso Yo lo vi ayer Y vi el logo Bueno deja que lo veamos Y hablamos Pero la Ajá ¿Qué pasó? Nada Él está como en un concierto En la fiesta de flores En Medellín Que casi siempre Todos los años Él Él como que cierra Ese evento O sea Es como Es Tradición Ahí O lo abro Lo cierra Una de dos Y Él está hablando En el micrófono Pero Diciendo como que Ah En estos momentos Me gustaría un aguardiente Pero está en Colombia Aguardiente es la bebida de allá Es como que Lo menos que es parte de su diálogo Para entrar a una canción Y alguien parece que Coyolita era el que quiere el aguardiente Y le tiró la Le tiró la botella Le tiró la botella Y la botella le mete Sólido Y él como que le dice No tiran Y qué sé yo Se ve como medio encabronadito Pero lo supo manejar Vamos a ver Lo que me hace falta Es un aguardiente Eso ¿Y por qué Él está hablando así? Claro No tiren No tiren Y yo dije como que Claro que está pasando con los Con los boricos Un poquito de aguardiente Sí No tiren No tiren No 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 ¿Y lo que me hace falta? Es un aguardiente Eso Eso es lo que me hace falta Lo que me hace falta Es un aguardiente De esa Y esa botellita Y esa botellita Yo no sé si viene en plástico Yo siempre la he visto Es cristal Es como la de Paolo Viejo Que eso es Papi En la costilla Eso es un dolercito Es que el tipo dijo Es que si le da al escenario Se rompe Déjame tirarle Para que rompa el cantazo Ah mira Lo que pasa Guau Muy bien Me la compro Que caballo Guau cabrón En verdad Marc Anthony Ya era en el show del estadio Eso usted y tenga Que caballo Ahí Él sacó toda la furia Tú lo ves a él así El va para McDonald's Ay Eso era el ay El va para McDonald's El va para McDonald's Le dice Sí Dame un desayuno Por favor Caballero Se acabó el desayuno Son las 10 y 1 de la mañana El va para el Con un boquete Con un boquete Está guiado Papi El va para el correo Y dice Sí Para enviar esta carta Caballero Tiene que comprar un sello ¿Dónde están los sellos? No tenemos sellos Él lo para la policía Caballero Estaba yendo a 56 millas por hora En zona de 55 Le vamos a dar un boleto Anyway Marc Anthony Que caballo Vamos a verlo una vez más Vamos a verlo una vez más Espérate Esto está cabrón ¿Ves lo que me hace falta? Es una corriente Eso Cabrón Tengo una idea Para hacer un video Tan cabrón ¿Sabes qué? Yo voy a hacer un video De yo como que Quiero un aguardiente Y yo estoy así Con unas flores Y con una de estos Y le tiro Y le tiraste la botella Entonces de momento Cuando él hace así Le tiran Me tiran Unas gafas Así Como si Me hubiera dado Con las gafas A ver Lo que me hace falta Es un aguardiente Eso El palabra Es literajera Toma No Vamos por carajo Los quiero Realengo Redes Sociales Todas mis redes sociales Son Realengo Y Realengo 9 En Twitter Pum Mis redes sociales Son Chentirach Los quiero con cojones Hasta ahorita Soy gorillo Soy gorillo